El estigma es una de las barreras más fuertes para las personas asistir a terapia y a consulta. El estigma aumenta el pronóstico negativo de la enfermedad. El estigma se basa en la idea de que debemos estar bien y que cuando tenemos esas dificultades es porque nos hemos fragilizado. Bienvenidos a CESMENTE, donde la mente y el bienestar se encuentran. CESMENTE, donde la mente y el bienestar se encuentran. El concepto ha cambiado a través del tiempo. Al final del episodio nos recordó la importancia de ir a terapia y nos contó un poco de cómo podemos hacerlo. Sin embargo, creemos que todavía hay muchos mitos y tabús alrededor de ir a terapia. Entonces quisimos saber ustedes, nuestros oyentes, qué pensaban sobre esto. De esta forma encontramos muchas creencias erróneas o que tal vez eran mitos sobre ir a terapia y quisimos traer un invitado para que nos contara y habláramos un poquito sobre eso. Por eso el día de hoy tenemos a Ovidio Muñoz. Él es psicólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en desarrollo humano y tiene un doctorado en epidemiología. ¿Cómo estás, Ovidio? Muy bien, muchas gracias. Que muy bien, te agradecemos por estar acá. Estamos muy contentos de tenerte. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad CES, acompaño pregrado y también trabajo como profesor de posgrados en las Facultades de Medicina y de Psicología en las áreas de salud pública. Además, soy el director nacional de la ITTC Colombia, que es el centro de transferencia para reducción de la demanda de drogas. Ok, qué bueno tenerte acá. En realidad, sí, uno es estudiante de Psicología, pues te conoce porque desde primero hasta décimo todos se aman quien es Ovidio, todos hemos sido tus estudiantes, entonces estamos muy contentos pues como de tenerte acá. Te voy a contar un poquito. Entonces, como les decía ahorita a todos los oyentes, pues nosotros pusimos unos buzones alrededor de la Universidad CES para conocer los estudiantes que pensaban de ir a psicoterapia. Lo que encontramos era una, digamos, como grupos de creencias que tal vez están erróneas. Entonces queríamos discutirlo un poquito contigo. La primera que encontramos o que se repetía mucho era alrededor de quiénes eran los que iban a terapia. Muchos decían que eran los locos o que eran los que tenían trastornos mentales diagnosticados. En realidad, ¿quién es el que va a terapia? ¿Cuándo debemos ir a terapia? Va, yo creo que podríamos pensarlo en dos vías, ¿cierto? ¿Cuándo deberíamos ir a terapia? Cuando una de nuestras áreas comienza a tener problemas. Digamos que los seres humanos tendríamos que tener una condición de bienestar adecuada, un desarrollo adecuado de nuestras capacidades, de sentirnos que vamos mejorando, que estamos creciendo. Una sensación de que lo que hacemos lo hacemos bien en los diferentes dominios donde nos movemos, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad. Y una posibilidad de sentir que nos relacionamos adecuadamente con los otros y que en esa relación entendemos el mundo que nos rodea. Cuando las personas comienzan a tener dificultades en estas áreas, comienzan a presentar dificultades, sea emocionales o comportamentales o cognitivas, o sea, pensamos o sentimos o actuamos inadecuadamente en estas áreas, ahí comienzan a presentarse lo que se llaman señales de alarma. ¿Cuándo deberíamos ir? Cuando sentimos que estas situaciones comienzan a afectarnos o a deteriorar esas dimensiones de nuestra vida cotidiana. En el caso más extremo es que cuando estas afectaciones mentales comienzan a ser muy intensas o a perdurar en el tiempo, comienzan a desarrollar lo que llamamos enfermedad mental o trastorno mental. Y ahí ya es un imperativo el acudir al sistema de salud para poder recibir la atención. Exacto, entonces sí, en realidad no tenemos que esperar a estar precisamente como tú decías, en ese extremo, en ya tener un trastorno mental para ir a terapia, sino que si hay algo en nuestra vida que no está bien o que tal vez no estamos contentos o no estamos satisfaciendo nuestro potencial, decidimos pues el ir a terapia. Es que yo creo que ese es el segundo punto. El segundo punto tiene que ver que hicimos una relación de psicoterapia con enfermedad mental. Cuando realmente una dimensión del cuidado de la salud mental, una dimensión del cuidado de sí mismo, tiene que ver con la promoción de esas dimensiones sanas y la posibilidad de potenciarlas. Entonces, hoy, dadas las condiciones sociales, las económicas, políticas, el contexto en el que estamos, hay dos formas o dos líneas. Una cuando vamos por problemas y afectaciones en la salud mental y otra que parece ser muy importante y que debemos educar a las personas, tiene que ver con asistir para cuidarnos y promover nuestros principales recursos. Creo que serían las dos líneas importantes donde tendríamos que comenzar a poner el acento como tal. Muy importante. Bueno, otra de las creencias que encontramos era, listo, ya voy al psicólogo, pero él solo me da consejos. O sea, el psicólogo solo sirve para aconsejarme sobre qué decisión tomar. ¿Eso sí será verdad? Ahí creo que estás haciendo énfasis a una cosa que se llama educación para la salud. Y en educación para la salud, ¿cuál ha sido el papel de la psicología para educar a las personas sobre sus funciones, sobre sus constructos, sobre sus alcances? Y como tenemos un estigma relacionado con enfermedad mental, tras intervenciones terapéuticas clínicas, el rol del psicólogo ha sido un rol que ha sido, vamos a decir, que desestimado, que no ha sido comprendido claramente. Entonces, cuando lo planteas de esa manera, lo que nos está mostrando es que nuestra población no está educada para entender ni qué es la salud mental, ni qué es la psicología, ni qué hace un psicólogo. Y ese es un compromiso que tenemos que comenzar a trabajar quienes nos dedicamos a este campo. Exacto, y digamos que eso es lo bacano y lo que queremos lograr con este podcast es poder educar un poquito a la comunidad en general sobre qué es la salud mental, qué somos los psicólogos y qué se puede esperar de ese proceso terapéutico, que en realidad por el ejercicio que hicimos, encontramos que había muy poquita, pues que habíamos personas muy mal informadas. Claro, incluso cuando uno piensa en este orden, incluso la reducción de creer que la psicología solamente atiende pacientes o solamente se dedica al campo clínico. Vamos, digamos que el psicólogo que se dedica al campo clínico es el psicólogo que trabaja con las dificultades emocionales, comportamentales o cognitivas. Pero la psicología hoy es una de las ciencias que más atraviesa el mundo contemporáneo. Tú vas a encontrar psicólogos dedicados al campo educativo, al organizacional, al campo social, al jurídico, al deportivo, y ahí nos muestra unas maneras diferentes de ser, que uno podría simplemente recorrer rápidamente que la psicología es una ciencia del comportamiento y que sus aplicaciones siempre estarán apuntando al desarrollo del bienestar y de la salud mental de las personas. Hay algo en lo que decías que me suena mucho, que es como la psicología es una ciencia, creo que hay una creencia entre muchas personas que la psicología es como algo en lo que se tiene que tener fe, como si fuera una creencia o como yo creo en los psicólogos, pero en realidad, como tú decías, hay una base teórica detrás de la psicología. ¿Podrías contarnos un poquito sobre eso? Mira, yo llevo 20 años formando psicólogos y dentro de los profesores de formación de psicólogos, lo primero hay que hacer es derrumbar esa representación sociocultural frente a lo que hace la psicología. Ellos creen que tienen que leer mucho y ellos creen que tienen que reflexionar y pensar mucho. Yo no voy a decir que las dos cosas sean mentiras, lo que creo es que son inadecuadas en cómo la entiende el estudiante al principio, que es un reflejo de cómo lo entiende la población general. Y es que creen que la psicología se da de manera intuitiva y en parte tienen cierta razón. Los seres humanos tendemos a pensar, explicar, predecir y controlar, que es el sueño de la psicología, intuitivamente, porque si no nos pudiéramos relacionar. ¿Cuál es la diferencia entre esa intuición? Que la psicología como ciencia básica y ciencia aplicada basa sus teorías en evidencia. Entonces, cuando los estudiantes comienzan a disciplinar, se dan cuenta que la representación es muy alejada de lo que es en realidad la psicología. Y eso los lleva a que al tercer semestre tengan crisis de formación, por Dios. ¿Qué es entonces la psicología? ¿Cierto? ¿O dónde me ubico como psicólogo? Digamos que, de entrada, el valor de cientificidad de la ciencia psicológica está recorrida en más de 130 años de desarrollo, que es una de las ciencias que más ha avanzado en el último siglo, que es una ciencia que ha logrado conquistar diferentes campos, más allá del escenario clínico, y que se ve la pertinencia y la necesidad de ella en los niveles de formación. Entonces, uno encuentra una oferta en los últimos 30 años, particularmente en nuestro país, amplia en psicólogos en otros campos, a nivel de posgrados, maestrías, doctorados. Entonces, creo que la representación cultural es uno de los campos de educación. Hay que enseñar a la gente qué es realmente la psicología y desde dónde eso fundamenta la psicología. Sí, entiendo. Digamos, creo que muchas de esas creencias tal vez vienen de que algunos psicólogos han empezado, comenzado a mezclar la profesión con otras cosas que tal vez no hacen parte del currículo de lo que vemos en la universidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué piensas sobre los psicólogos que utilizan astrología en su consulta, o que tal vez en numerología, o angeología, o ese tipo de cosas? ¿Que han empezado a mezclar eso con la consulta profesional en psicología? Eso no debe salir al aire, yo no lo voy a decir, pero sí lo voy a explicar teóricamente porque creo que pasa. Yo creo que hemos hecho que nuestra sociedad, el posicionamiento de una cultura capitalista en toda su dimensión, ha generado efectos sobre la subjetividad de las personas. Y uno de ellos tiene que ver con la idea de la gestión de sí mismo y el alcance de la felicidad. La negación de condiciones humanas y de emociones básicas del ser humano que entran en desprestigio social, la negación de la angustia, la negación de la ira, la negación del dolor y el afán constante de mercadear la felicidad lleva a que se presenten esos fenómenos. Creo que cuando un psicólogo transita por esos escenarios, no está haciendo psicología. Está entrando en detrimento de la formación psicológica. Vamos, cuando un psicólogo profesional, sus intervenciones no le avanzan evidencia científica, está alimentando los estereotipos que se tienen a nivel social y está generando más daño. Incluso las evidencias muestran lo que en salud se llama hiatrogenia y es que terminan siendo intervenciones que deterioran y terminan haciendo más daño a las personas. Pero nos demuestran también una realidad de la población y es esa ansiedad y ese deseo por ser felices, por estar bien y por evitar al máximo condiciones de sufrimiento, que creo que la psicología ahí tiene un reto y que debe comenzar a pensar. Es que tal vez la psicología obviamente para muchas personas presenta un reto porque es un trabajo. Ir a la terapia o hacer un proceso psicológico requiere esfuerzo, continuidad y tal vez ese otro tipo de alternativas o de nuevas formas que ofrecen felicidad son más rápidas y le ofrecen al ser humano como una solución sencilla a sus problemas. Apuntas una palabra bien interesante y el asunto de la rapidez. Cuando les decía ahora lo de la cosmovisión del mundo, este mundo vive rápido y esa vivencia rápida nos permea en todas las dimensiones. Vamos, basta solamente pensar la comida rápida, por ejemplo. Todo con efectos de inmediatez y resultados prontos. La psicoterapia particularmente en el rol del psicólogo clínico o el rol que trabaja en la intervención clínica es una alianza, es un trabajo colaborativo y en ese orden de ideas no se mueve en lo que las personas llaman tiempo cronológico, sino en tiempos lógicos y el tiempo lógico tiene que ver con el momento particular en que la persona va avanzando para su transformación. Y en ese orden de ideas ese tiempo lógico es incierto, es azaroso y es una alianza que depende de qué tanto te comprometes tú para trabajar con alguien que tiene unas evidencias que te pueden ayudar a mejorar. La literatura nos muestra que quienes reciben terapias tienen 75% más de probabilidades de tener mejores pronósticos, de resolver adecuadamente las situaciones. Entonces, creo que para sintetizar esa parte, yo particularmente creo que entra en detrimento de la formación psicológica cuando transitamos hacia estas formas, creo que ese detrimento alimenta más estereotipos, prejuicios negativos, estigmatiza la función y además porque creo que es una manera de mercadear también. Entonces, no es todo el mundo, no todo el mundo puede acceder a ese tipo de formas y no todo el mundo sabe ni puede acceder a ellas y eso quiere decir que también es una forma de exclusión social y de limitar las maneras como la psicología puede ayudar desde otras maneras, incluso psicoterapéuticas, no solo al individuo, sino a grupos y a colectivos. Perfecto. Bueno, en cuanto a lo que decías, creo que lo de la cronología es muy importante porque muchas de las creencias que encontramos era como ir al psicólogo o me va a curar, pues es como que voy y me curo inmediatamente o la otra es nunca voy a salir de este proceso, es como eterno, nunca se acaba la psicoterapia. Habría que leerlo de este modo, si vivimos una sociedad acelerada, una sociedad donde se nos impone el éxito, donde tenemos que estar acelerando para poder alcanzar las metas y donde nos gestionamos a nosotros mismos, entonces cada vez tendemos a esperar ser mucho más productivos en tiempos menos largos o más cortos. Eso tiene efectos en todo. Uno de los grandes debates de las universidades hoy es si los pregrados tienen que disminuir su formación, ¿cierto? Los estudiantes cuando les dicen que una maestría dura dos años, pues entran en crisis, ellos quieren que sea en un año, por ejemplo. A nivel psicoterapéutico funciona igual, funciona igual. la persona cree que cuando llega a la terapia un otro le va a resolver la situación y se lo va a resolver rápido, además porque esa rapidez garantizaría que la persona pudiera seguir con su funcionalidad, con ese ideal de cómo debería vivir. Yo creo que una de las tareas en terapia es precisamente enseñarle al paciente el asunto del trabajo colaborativo, el trabajo comprometido y la necesidad de tiempos para poder alcanzar los logros. Pero en el otro extremo también es cierto que existe una representación que no es lógica de las psicoterapias, sino que tiene que ver más con una idea de que las personas cuando entran a la terapia entran en una especie de espiral de la que no salen, pero eso lo dicen las personas que no ingresan a la terapia, porque cuando se ingresa a la terapia y recordemos el inicio de esto, la mayoría de las personas que se engrampan en esa lógica ya no están en un asunto clínico, sino que están en un asunto de potencialización y eso nos muestra que a veces necesitamos espacios para pensar, para reflexionar, para poder obtener una mirada diferente y ahí los consultorios se han generado una conquista, porque aclaremos, quien tiene problemas necesita resolver esos problemas, pero quien no necesita potenciarse y ahí asumen otra dinámica, entonces también es cierto que muchas personas hoy asusten, valga el lapsus, eso que hay ya ustedes lo borran, asisten a psicología con la idea de desarrollar recursos y desarrollar posibilidades de crecimiento, ahí tenemos una posibilidad que no se basa en unos tiempos específicos. Es muy importante que las personas tengan en cuenta como eso de los tiempos, además porque creo que el ser humano siempre está buscando como esa certeza, como que van a terapia y lo primero que le dicen al psicólogo es cuánto se demora para que ya esté bien, y es por eso que tú decías como esa necesidad de saberlo todo, de que voy a terminar este proceso y como me tomo las pastillas de medicina, voy a tomarme mis terapias que son 15 y acabo y ya solucionó el problema. Sí, hay terapias que sí te pueden generar esas garantías, el sistema de salud por ejemplo tiene limitada número de sesiones por paciente y eso implica que los psicólogos adecuamos diferentes maneras de intervención de acuerdo a las necesidades del paciente. Es cierto que también a veces por desinformación una persona va por unos síntomas específicos que necesita un proceso corto de consultoría o de psicoterapias breves, pues no tiene sentido alargar ese proceso en terapias más reconstructivas o terapias más reestructurativas. Creo que ahí también los psicólogos tenemos que aprender a limitar el espacio y a dar también ciertas garantías de servicio y eso nos lo da la medicina en evidencia, nos permite decir hasta dónde puedo alcanzar en mis objetivos terapéuticos y en el momento de la alianza poder determinarlos como tal. Y obviamente los objetivos terapéuticos tienen un límite, inclusive otra de las creencias que habían era como que la psicoterapia me puede curar por así decirlo. ¿Crees que eso es posible en todos los casos? Si es necesario, ¿cómo funciona eso? Sí, es que depende, hay líneas de las que los estudiantes siempre se enredan y si se enredan los estudiantes no van a enredar las personas que están escuchando eso, porque depende de la cosmovisión desde donde se para el psicoterapeuta y ahí es un llamado a la ética del psicoterapeuta. Vamos, la ética del psicoterapeuta permite limitar el alcance de la intervención que se va a realizar. Si yo presento un trastorno y ese trastorno tiene unos signos y unos síntomas y ellos están identificados, pues yo sí debo garantizar que determinada cierto nivel de intervención eso desaparezca. Vamos, entonces en ese orden la cura haría referencia a la desaparición o la remisión de esos síntomas y eso evidentemente es posible. Ahora, si yo voy por unas preguntas más de tipo existencial, pues posiblemente ahí la lógica no sea ese orden. Ahora, si yo voy por unos escenarios más de tipo consultoría, pues nuevamente tendríamos una dinámica diferente. Si tú me preguntas a mí, ¿es posible que la psicoterapia resuelva las dificultades emocionales, comportamentales y cognitivas de las personas? Yo te voy a decir sí. ¿Es posible que la persona adquiera unos niveles de salud mental óptimos? Yo te voy a decir sí. Ahora, eso implica que tú también como usuario tengas que asumir un compromiso de cuidado de eso que estás haciendo. pero no es un asunto cuando te decía ahora que era una alianza, no es un asunto de arriba abajo, no es el terapeuta con su poder determina el proceso, sino que el terapeuta con el paciente trabajan cooperativamente para ello. Sí, es un proceso como de coexistir de que los dos van a estar ahí y están trabajando juntos de la mano de lo que quiere el paciente y cuáles son sus metas y lo que el terapeuta ve que es posible y que se puede pues digamos trabajar en consulta. Va, y llegado el momento se hace una remisión y se establece un plan de seguimiento que permita mantener a la persona en un proceso de estar alerta y de cuidado. Perfecto, yo creo que pues pudimos debatir muchos de estos mitos que habían, precisamente lo que tú decías, la desinformación es muy grande pero este tipo de espacios permite que la gente conozca de una forma rápida y sencilla pues cuál es la verdad detrás de la psicología como tú decías no sólo estamos hablando de psicoterapia sino de la psicología en general para terminar porque tú dirías que se crean estos mitos estos tabús pues de dónde de dónde vienen o por qué hay tanto desconocimiento acerca de la psicología. ¿Por qué se vuelven tabúes esos fenómenos? ¿Por qué rompen con la racionalidad y la posibilidad de explicación? La enfermedad mental siempre ha sido un punto de quiebre para las lecturas normalizadas. Históricamente la enfermedad mental ha sido casi que auscultada y los estigmas que se tienen en frente a mirar posesiones relaciones con el pecado moralmente ha sido vista inadecuadamente y eso hace que la psicología como una el campo de la psicología que se ocupa de la enfermedad mental tenga entonces su cierto velo y eso se encarga también el mercado entonces tenemos películas donde el enfermo mental resulta que es un enfermo porque está poseído o el enfermo mental tiene contacto con entidades más allá y eso genera unos ruidos muy fuertes yo diría que quienes trabajamos en salud pública particularmente y en el tema de la salud hoy sabemos que el estigma es uno de los barreras más fuertes para las personas asistir a terapia y a consulta el estigma aumenta el pronóstico negativo de la enfermedad el estigma se basa en la idea de que debemos estar bien y que cuando tenemos esas dificultades es porque nos hemos fragilizado de ahí que el estigma esté más marcado en población masculina que en mujeres el estigma al limitar la oportunidad de buscar ayuda y al mantener y perpetuar la enfermedad no solamente me afecta a mí sino que afecta a las personas que tenemos alrededor es una tarea a todos los que trabajamos en educación para la salud entender que la psicología ayuda a romper ese estigma en tanto entiende que en su intervención no es solamente individual sino que debe tratar de conquistar también escenarios de prevención y promoción que cobijan colectivos y que cobijan grupos poblacionales mucho más grandes ese es el reto que tenemos y creo que estos escenarios y estos espacios permiten comenzar a aportar a ese reto yo creo que este episodio nos da a todos una enseñanza muy grande y un reto particularmente a los profesionales de la salud y de la salud mentales compartir conocimientos no solamente desde lo individual sino desde lo colectivo de lo que es en realidad la psicología y la psicoterapia y a quienes están escuchando este episodio invitarlos a pues digamos desmitificar con sus amigos con sus compañeros hablar de la psicología hablar de la salud mental y también compartir todo lo que aprendieron en este episodio entonces les agradezco por escucharnos el día de hoy a Ovidio por acompañarnos y nos vemos pues en un próximo episodio a ti muchas gracias excelente un próximo episodio